Música Hola amigos y amigas espero que estén bien Hoy les traigo una deliciosa receta Quiso de repollo o col Quédense aquí porque a continuación les presento los ingredientes Medio kilo de col o repollo Una cebolla picada Medio kilo de pollo ya picado Dos cucharadas de pimentón molido Una ramita de cebolla china o cebollín picado Una cucharada de quión rallado Una cucharada de ajos molido Un tomate picado Aceite vegetal Una cucharada de cibarita Y sal al gusto Empezamos en una olla caliente Vamos a incorporar un chorrito de aceite Y lo vamos a dejar calentar por algunos segundos Ya caliente el aceite vamos a incorporar el pollo picado Ahora vamos a agregar sal al gusto Y pimienta negra Y lo vamos a dejar sofreír por algunos minutos Ya saben sofreír el pollo Ahora vamos a incorporar la cucharada de ajos molido Y vamos a mover para que se sofría Moviendo para que no se queme el ajos Ahora vamos a agregar la cebolla picada Y vamos a mover para que también se sofría Y vamos a dejar sofreír por dos minutos más Ya se ha sofrido la cebolla vamos a incorporar la cucharita de cibarita Y vamos a mover para que tome el color ladrezo Ahora vamos a incorporar el tomate picado También la cucharada de ajos rallado También vamos a incorporar las dos cucharadas de pimentón molido También vamos a incorporar la cebolla china o cebollín picado Y vamos a mover para que se integren y se cocinen Ya vamos a dejar sofrir el tomate y los demás ingredientes por algunos minutos Ya se ha sofrido nuestro adrezo Ahora estamos incorporando la col o repollo Ya integramos toda la col Ahora vamos a pasar a mezclar Para que se vaya integrando con el adrezo Amigos les invito a preparar esta deliciosa verdura Porque es muy fácil de hacer y además muy nutritiva Tenemos que mezclar bien para que la col se integre con el adrezo Y tome sabor Ya nuestra col está bien integrada Y lo vamos a dejar cocinar por 10 minutos Ya pasaron los 10 minutos Vamos a apagar el fuego Y ahora vamos a pasar a servir Bueno amigos así quedó nuestro delicioso Hizo de col o repollo Espero que les haya gustado mi preparación Y que ustedes lo preparen en casa Este platillo delicioso Déjenme un like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video